Tiene razón don Sebastián, tiene muchísima razón, mas si me gustan las hijas de Eva que ya perdió, nada me importa el que dirán, sigo la pública opinión, y si me encuentro como un muchacho, que de hacer yo, que de hacer yo. Pues divertirme todo lo que pueda que voy a hacer. Una morena y una rubia, hijas del pueblo de Madrid, me dan el opio con tal gracia que no las puedo resistir, caigo en sus brazos y ha dormido, y cuando llego a despertar, siento un placer inexplicable, y un delicioso bienestar. Y es que las dos, y es que las dos, se deshacen por verme contento, esperando que llegue el momento en que yo decida. ¿Cuál de las dos me gusta más? Algo me cuestan mis chulapas, pero la cosa es natural, no han de salir a todas horas con un vestido de percal, pero también algunas veces se me ha ocurrido preguntar si me querrán estas chiquillas por mi dinero nada más. Se deshacen por verme contento, esperando que llegue el momento en que yo decida. ¿Cuál de las dos me gustan mis chulapas? 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 Gracias.